¿Tus lentes están protegiendo tu vista o solo son un accesorio más? ¿Sabías que tus lentes pueden hacer mucho más que mejorar tu visión? Lo que no ves podría estar afectando tu vista y tu estilo. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un tratamiento que te ayuda a mejorar tu visión y no solo te ayuda a transformar la forma en la que ves el mundo? Con el tratamiento antirreflejante Crizal, no solo tus lentes lucirán impecables, sino que también te protegerán. Crizal reduce los reflejos para todos los ángulos y te ayuda con una limpieza para una visión más clara. Gracias a las tecnologías avanzadas, Crizal te ofrece una protección óptima contra los rayos UV y una mayor durabilidad. Entre los beneficios que obtendrás con Crizal son antirrayas, antirreflejante, repelente al agua, antipolvo, antimanchas, anti-UV, protección a la luz azul y mejorada la estética. ¿Te imaginas un mundo en donde tus lentes te ofrecen todo eso? Descubre cómo Crizal puede cambiar tu visión y mucho más.